Izquierda, traje. Venga. Ay, pero fue de madura. Tengo el honor de presentarles al Edén. El Edén es el mejor lugar de escalada en Bolivia. Es el más completo, tiene mucha variedad. Tiene boulder, tiene fisuras y tiene deportiva. Exactamente más de 80 rutas tenemos equipadas y preparadas con los diferentes grados de dificultad. El evento que realizamos en este mes fue totalmente un éxito. Todos quedaron satisfechos, se equipó muchas más rutas. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. 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 Y muchos más que vinieron a abrir rutas, a equipar y se hizo un evento de calidad.